¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si no me conoces, me presento, soy Samuel, un español que hace más de siete años que vive en París y esto me encanta. En el vídeo de hoy vengo a traeros la noticia que ha impactado las noticias francesas y europeas, incluso latinoamericanas. Es la prohibición del lenguaje inclusivo en la educación nacional francesa. Vamos a ver por qué dicen que lo van a prohibir aquí en Francia. Algo interesante. Así que si te interesa el vídeo, quédate hasta el final porque vamos a leer la noticia. Go. Como estáis viendo, Francia prohibió oficialmente el lenguaje inclusivo en la escuela. No se puede hacer. Hay algunas, por ejemplo, España sí que invierte mucho dinero en el Ministerio de Igualdad y quieren hacer cosas así. Pues Francia va un paso por delante porque yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo. Os puedo decir por qué. Y estoy con lo que dicen. Vamos a leerlo primero y voy a dar mi opinión. El Ministerio de Educación señala que es un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura. Más bien un obstáculo para la comprensión de la escritura. Y voy a decir por qué. Mirad. El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes francés, Jean-Michel Blanquer, ha prohibido el lenguaje inclusivo en los colegios franceses. Este tipo de escritura es un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura. Según el Ministerio, que añade que la imposibilidad de transcribir textos verbalmente con este tipo de escritura dificulta la lectura en voz alta y la pronunciación. Es verdad. Cuando alguien te habla con el mensaje inclusivo, no sé si habéis visto algún vídeo, es una lectura para los oídos. Imaginaros para un niño con dificultad, autistas por ejemplo, y que tú empiezas con el amigues, bienvenides, sabes cosas así, lo vuelves loco. Entonces yo entiendo que se prohíben esas cosas porque hay cosas, si queremos igualdad, hay muchas cosas mejores antes que atacar el lenguaje cuando el lenguaje es lo que es y punto. No hay que tampoco ir tan lejos. Nos hemos vuelto una sociedad en la que queremos cambiar todo y tal. Y hay que decir también basta a veces. Hay que decir que no hay que ser tan progresista, ¿no? Hay que tener los dos de frente y ver que esto realmente no va a acabar con el machismo ni el patriarcado ni nada. Esto no va a hacer nada y va a dar problemas. Es mi opinión, ¿vale? Puede dar muchos problemas. Y también respeto la opinión de alguien que diga que sí que hay que hacer el lenguaje inclusivo. Yo como profesor de escuela pienso que, como ellos, que dificulta mucho la enseñanza, imaginaros ahora volver a hacer, cuando hayas aprendido a los niños las normas, todo y esto, decirle, bueno, en vez de, no sé, de amigos, amigues. Parece una tontería, pero para un niño, por ejemplo, con discapacidades, que es lo que dice aquí, discapacidades o problemas de aprendizaje, no acceden al francés verdadero, quiero decir, porque aún no es oficial el lenguaje inclusivo y puede ser un lío muy grande. Dice, es una situación docente donde se debe respetar la igualdad entre niños y niñas, tanto a través de la feminización de términos como a través de la lucha contra las representaciones estereotipadas. No sé vosotros qué pensáis, pero claro, niños con TEA, con dislexia, imaginaros, lo volvemos locos. ¿Qué hacemos entonces? Enseñamos lenguaje inclusivo y cuando tú no sabes si una persona tiene discapacidad, dices, ay, perdona, no sabía que tenías dislexia. El castellano es como es. Algunos grupos neutros se usa el masculino, no sé, eso no va a hacer que se maten menos mujeres, eso no es el problema, ¿sabes? El problema existe y no es ese. Hay desigualdades, pero no en el lenguaje, en el lenguaje es lenguaje. Y vi un vídeo, era un profesor, algo relacionado con la lengua, donde decía que lo del lenguaje inclusivo es mitad y mitad. O sea, en el lenguaje español, para tres generalidades, existe, no existe el neutro, existe el masculino, ¿vale? Pero había muchas palabras, por ejemplo, en femenino era algo positivo y en femenino y en masculino era algo negativo. Ahora no me acuerdo qué palabras era, pero hizo una explicación de lujo y a mí de ese día me convenció, porque los hombres no nos vamos a quejar por que hayan palabras en que en femenino sean positivas y en masculino sean negativas, no nos vamos a quejar. Y hay que gastar el tiempo también en quejarse en cosas que de verdad valgan la pena y esto no va a cambiar el mundo. Pero sí que se podría trabajar en mejores leyes, en igualdad de salarios, por ejemplo. Pasa, porque pasa por ser mujer, se cobra mucho menos en algunos puestos de trabajo y es ilegal y se sabe que pasa. Esas cosas habrían que invertir más el tiempo en esas cosas y no en lo del lenguaje, por lo que acabo de decir. Pues decidme vosotros qué pensáis, si pensáis que Francia ha hecho bien en prohibir el lenguaje inclusivo o si pensáis que es un retroceso, ¿no? Y que hay que ser un poco más progresista. Decidme vosotros lo que pensáis en comentarios, yo lo leeré en el vídeo. Y como siempre digo, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo y recordad que nos vemos todos los domingos en Twitch y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!